¡Hola chicos y chicos! ¿Cómo están? Bienvenidas al canal. Bueno, hoy día les traigo maquillaje con ojos naturales. Así que vamos a tomar lo primero que siempre hago, es tomar un corrector. Y este es en el tono almendra, que es de L'UF. Luego voy a tomar esta paleta que es de YC Collection, que son sombras neutras y la mayoría son mate. Voy a tomar un color como medio naranja oscuro y lo vamos a aplicar lo que es en el hueso de la cuenca. De esta misma paleta voy a tomar ahora un marrón que sea más oscuro y lo vamos a utilizar para formar un poquito de profundidad a nuestro párpado. Ahora vamos a agarrar la primera brocha y la primera sombra. Vamos a tratar de combinar estos dos colores y difuminar. Luego vamos a tomar nuevamente el corrector con esta brochita de Joss Aragon y vamos a marcar lo que es el cut crease, pero solamente lo hago hasta la mitad. Ya que tenemos el cut crease vamos a tomar un tono gris que es mate, lo vamos a aplicar con una brocha que sea plana y a toquecitos. Ahora vamos a utilizar la sombra marrón más oscura que tengamos de la paleta y la vamos a estar utilizando de la esquina y metiendo un poquito combinando con la sombra del párpado móvil. Voy a utilizar este delineador que es en brillo, se llama Caroline que es de la Splash. Ahora voy a utilizar este delineador, el Mate Ink, que es de Lure, también es buenazo. Voy a realizar esta vez un delineado un poquito más dramático porque la verdad me encantan los delineados de esta manera. Luego voy a utilizar una sombra, esa de ahí ya depende de cada una chicas, pueden utilizar las mismas sombras o un tono diferente. Vamos a aplicar con una brocha pequeña, este es de Do Color y vamos a aplicar debajo de las pestañas inferiores. Luego pasamos con la máscara. Esta máscara es de Lure. Ahora voy a utilizar un lápiz negro. Pasamos luego con el rostro, voy a utilizar la base 3 Leche de Lure combinado con el de OPB. Y aplicamos también un poquito de corrector en el tono almendra. Vamos a aplicarlo debajo de los ojos. También voy a estar utilizando este de aquí que se llama Hot Cocoa, que es de OPB Beauty. El código para esta marca es KawaiiDoll1. Vamos a hacer nuestro contorno. Voy a estar utilizando una brocha que sea un poco apretada con la misma que apliqué lo que es mi base. Para que se me haga más fácil de difuminar. Luego hacemos el contorno, el polvo y todo lo que venga en el rostro. Luego aplicamos una sombra vainilla en el hueso de la ceja. Ahora, en las pestañas chicas depende de cada gusto. Estas son de Luxe Lash. Son dos modelos juntas. Yo las tuve que unir para poder recuperarlas porque una se me había prácticamente casi arruinado. Luego le damos un apachurrón con esta pinzita que es de Shop Lady Lashes. Para que estén bien puestas nuestras pestañas. Luego de poner las pestañas chicas vamos con el iluminador y esta brochita de Dew Color. Me encanta esta brochita porque se hace muy práctico de aplicar. Ustedes pueden elegir el iluminador que más les guste. También le puse iluminador en el lagrimal. Ahora, este paso lo puedes omitir. Puedes cambiar de labial. Estos tonos neutros la verdad que quedan con cualquier color de labial. Así que puedes ingeniarte en poner otros colores más, no sé, más vivos, no sé, más suaves. Lo que a ti más se guste. El labial de esta ocasión se llama Sasha. Es un lip gloss y es de YC Collection de la colección Foul Chicas. Bueno, espero que les haya gustado este maquillaje. Es muy sencillo. Me gusta mucho por lo que tiene los colores neutros que resaltan mucho la mirada y los ojos marroncitos oscuros. Como los tenemos nosotros. Así que chicas, nos vemos hasta la próxima y cuídense mucho. Bye, bye.